¿Y Feth? ¿Y Feth? ¿Estás aquí, querida? Ahí estás. Te hemos buscado por todas partes. Tu tía Steyma está muy preocupada. ¿Estás bien, amiga? Serpil. Íbamos a preparar esta habitación para el bebé. A Yemil también le gustaba esta casa. ¿O estaba mintiendo? Él me mintió todo el tiempo. Yemil siempre me mintió. ¿No es así, Serpil? Betul también. Todos se burlaron de mí a mis espaldas. ¿Puedes creerlo? ¿Emil y Betul se van a casar pronto? ¿Cómo iba a imaginarlo? ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Por qué confío tanto en la gente? No sabes cuánto me duele, Serpil. Suficiente, Feth. Ya basta. No arruines tu vida por un hombre vendido. Por un infeliz que no vale la pena. ¿Por qué se casaría contigo? ¿Tienes dinero para mantenerlo? ¿Tienes dinero para comprarle ropa costosa? ¿O para comprarle un taxi nuevo? ¿No tienes, cierto? Feth, ya basta. Él se va a casar con Betul por dinero. Y Feth, por favor, no importa. Yemil es más pobre que nosotros. Ahora no tendrá más que dinero. Pero se quedó solo. Te perdió a ti. Feth, ¿puedes llamar a las señoras Aime? Por supuesto. Y Feth, mejor vamos a mi casa. Podemos beber algo caliente y conversar todo lo que queramos. Me voy a quedar en esta casa. No puedes vivir en este mundo creyendo y confiando en la gente. ¿No es así? Te golpearán y te enterrarán viva si lo haces. Te asfixiarás. No tendrás fuerzas. Feth, ya. Dime. ¿Puedes ir al apartamento y traernos ropa? Claro, Serbil. Voy. Creo que tienes razón. Necesito irme de este lugar, Serbil. Siento puñaladas que me atraviesan a cada segundo que sigo en este vecindario. No tengo casa. No tengo casa. Tampoco familia. No me queda absolutamente nada. Amiga, contesta, por favor, quizás sea algo importante. Contesta, vamos. ¿Aló? 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 ¿Aló, Ifet? Habla su amiga, Serbil. Ah, lo siento. Podría hablar con Ifet. Habla Alixan. Un momento. Es tu jefe, el señor Alixan. ¿Quieres hablar con él? Señor Alixan. Ifet, ¿dónde estabas, por el amor de Dios? Si Saime no me hubiera llamado antes, estaría aún más intranquilo. Le estás faltando el respeto a la gente que se preocupa por ti. ¿Por qué no le dijiste a nadie dónde estabas? Discúlpeme, por favor, señora Lee. Bueno, tranquila. ¿Estás bien, Ifet? Sí. Necesitas que te ayude. Si vienes a casa, haré que pasen por ti. Muchas gracias. Mañana iré a la mansión. Hay cosas que necesito hacer aquí. Bien, como desees. Le agradezco mucho su preocupación, señora Alixan. No hay de qué, Ifet. Nos vemos. Ifet, ¿te vas a ir? No quiero quedarme en esta casa. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias por venir. Un placer verlos. Si me quedo aquí más tiempo, me volveré loco. Sírveme otro. ¿Otro más? Ya has bebido demasiado. Mi bella princesita. Preciosa. Eres bella. La más bella. Ay, espero que sean muy felices. Eso espero. Sírveme un vaso de lo que tienes debajo de la mesa. ¿Qué quieres decir con debajo de la mesa? ¿Piensas que no he visto que han estado bebiendo toda la noche? Dame uno antes que mi papá lo vea. ¿Te ves cansada? Solo un poco. Gracias. Bueno, mis felicitaciones. Espero que su futuro matrimonio dure muchos años. Yemil, tengo que irme. Nos vemos en la estación de taxis. Gracias por todo. Estuvo muy bello. Muchas gracias. Fueron muy amables. Muchas gracias. Fue un placer tenerlos acá esta noche. Buenas noches. Estuvo muy linda la fiesta. Gracias. Gracias. Bien, Yemil. ¿No vamos a hablar? ¿Qué quieres decirme, Betul? Mira, todos están yendo. Ahora puedes enojarte conmigo por cómo traté a Ifet esta tarde. Por la manera grosera en que le dije todo. Vamos, Yemil. Si tú no quieres hablar, yo hablaré. He esperado más tiempo del que imaginas para estar contigo. Te amo más de lo que alguien pudiera amar alguna vez. Es por eso que Ifet tiene que salir de nuestras vidas. Si todavía estás enamorado de ella, si no puedes olvidarla, no te preocupes por el compromiso. Podemos cancelarlo después de algunos días. Ya estoy acostumbrada a estar sin ti. Si la amara ahora, estaría con ella, ¿no crees? Entonces Ifet debería olvidarte a ti, Yemil. Ella te olvidará con el tiempo. Tal como tú la olvidaste. Tal como yo la olvidé. Tal como tú la beside. Tal como tú la olvidaste. también a ti, yemil. Yemil. Tal como yo la田. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No puedo vivir de esa manera. No puedo perdonar a la gente que arruinó mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto precio te vendiste? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto fue lo que marcó tu taxímetro? No tuve otra alternativa. Así que no tuviste otra alternativa. No tuviste otra opción y decidiste vendernos. Te esperé durante más de un año, Yemin. Siempre te dije que si estábamos juntos lo superaríamos todo. ¿Y tú qué hiciste? Nos vendiste a ti y a mí por un poco de dinero. No me hables con tanto odio, por favor. Ni siquiera podías respirar sin mí. No podías vivir sin mí. Ni siquiera podía respirar sin ti, es cierto, Yemin. Pero ¿sabes por qué continúo haciéndolo ahora? Para hacerte sufrir por todo lo que me hiciste. también sentirás mi dolor, Yemin. Derramarás cada lágrima que yo derramé. Te arrepentirás de todo lo que me hiciste. Lo juro por mi vida. Lo juro por mi vida. Yemin, no te vayas. No te preocupes. Nos volveremos a ver. No te preocupes. ¿Qué haces, muchacho? Compórtate. Métase en sus propios asuntos. Perfecto lo que me faltaba, mi maldito auto. ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué haces? Métase en sus propios asuntos. 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 ¿Un regalo? No tenías que hacerlo, Ifet. Por favor, acéptelo. Muchísimas gracias. Espero que le guste. Mi padre y yo lo escuchamos siempre. Gracias de nuevo, Ifet. ¿A dónde vas, hermana? No quiero interrumpir su conversación musical, y tengo cosas que hacer. ¿Nil llega hoy y Erhan tampoco está? Hazme el favor y dale mis disculpas a Nil por mi ausencia. Nos vemos a la cena de esta noche. Sí, como quieras, pero... Nil hubiera estado tan feliz. ¿Necesita algo más, señora Lixan? No, Ife. Puedes irte. Que disfrute el desayuno. Gracias. ¿Y, Ife? Sé honesta y dime qué es lo que pretendes hacer. No la entiendo, señora Dilek. ¿Quién te crees para comprarle un regalo a Lixan? ¿Acaso crees que no sé qué es lo que estás tramando? Solo quería agradecerle al señor Lixan. No quise causar ningún daño. Sé perfectamente lo que quisiste hacer. Creo que usted me malinterpretó. Deja de pretender que eres inocente. Lixan es tu jefe. Y además de eso, está comprometido. Pero, señora Dilek... Esta es la última vez que te lo voy a advertir. La próxima vez habrá consecuencias para ti, Ifet. ¿Te quedó claro? Aydin, pide que traigan uno de los autos. Eh... Señora Dilek, todos tus autos han ido. Solo queda el auto del señor Lixan y se va al aeropuerto, como sabrá. A recoger a la señorita Nil. ¿Cómo así? ¿Dónde están los otros autos? Uno de ellos acaba de irse de compras. El otro llevó a la señora Saime al hospital. Su hermano tuvo un ataque cardíaco. Tiene que ser una broma. Dime, ¿por qué Saime tiene uno de nuestros autos? ¿Ahora le servimos a la familia de Ifet en esta casa? ¿Qué hago ahora? ¿Se supone que tome un taxi? ¿Abdulá? Necesito que llames un taxi rápido. De inmediato, señora Dilek. 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 ¿Taxi? ¿Taxi? ¿Está disponible? Lo lamento, no acepto clientes. ¿Qué quiere decir con que no acepta clientes? Quiere decir que no estoy de servicio. Por supuesto que está de servicio. Estoy en un apuro y me va a llevar a trabajar ahora mismo. Vamos, 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 vamos. Qué día, Dios mío, da mi paciencia. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Erhan? ¿Qué haces aquí todavía? Te dije que te fueras, Erhan. ¿Y además estás bebiendo? Te esmeras en arruinarte. Bueno, al menos dígame dónde vamos. Tenga algo de paciencia y se lo diré. Dilek está llamando. No hagas ni un solo ruido. ¿Hola, Dilek? Ah, Gulin. Dime dónde estás. En casa. Pronto me iré a la oficina. No te vayas. Estaré ahí en diez minutos. Tengo que hablar contigo. ¿Vienes a mi casa? Así es. Vamos a bachechir, por favor. Erhan, tu hermana viene aquí a verme. Vete. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? Muchas cosas, Gulin. Hemos subestimado a esa chica y feto. Descaradamente, frente a mi le coqueteó a Lixan. ¿Qué te parece? ¿Qué...? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que ella hizo? Le compré un regalo. Un disco antiguo. Supuestamente era para agradecerle a Lixan por las cosas que ha hecho. Sin vergüenza. Me molestó de solo pensarlo. Ahí, ella toda sonriente haciéndole ojitos. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo vamos a deshacernos de Ifet? No. No. Ella haría lo que fuera para ganarse a Lixan. Y usa su historia para dar pena. Perdió un bebé. Nadie sabe quién es el padre. No apareció nunca. Su padre le echó de la casa. Le dieron una golpiza en la calle. Tan claro como el agua. Esa chica es sinónimo de problemas. Bien, tengo que cortar. Hablaremos cuando llegue allá, ¿de acuerdo? Está bien. Veo que todavía lloras por a Lixan. Y su gran amor perdido. Ahora el hombre fantasea con una sirvienta. ¿Acaso eres estúpida, Gulín? ¿Eres estúpida? Silencio, Erhan. Silencio. Sal de mi casa. ¡Vete ahora! Gulín. Créeme que lo que pasó anoche no fue algo sin importancia para mí. Créeme. Angulín. Estoy enamorado de ti. Te amo desde hace mucho tiempo. Créeme. Basta. Me estás asustando, Erhan. Odio a mi hermano porque solo juega contigo. Nunca te amó. Estoy listo para hacer lo que sea necesario por tu amor. Por favor, dame una oportunidad. Por favor. Vete, Erhan. No quiero ver tu cara ahora. Por favor. No quiero ver tu cara. No quiero ver tu cara ahora. No quiero ver tu cara. ¡Vamos! Bienvenida. Bienvenida. Lo lamento, aún no he tenido tiempo de ordenar. ¿Tuviste invitados? Anoche vino una amiga de la universidad. Abrimos una botella de vino, pero bebimos más de la cuenta. Sí, puedo ver que estuvieran celebrando. ¿Ha sabido algo de Erhan? No he podido ubicarlo en toda la mañana. ¿Erhan? No sé nada. ¿Estás bien, querida? No estoy bien. No estoy bien. No estoy nada bien. Ayer Alixan dijo que nos tiramos un tiempo y no ha podido recuperarme. No te pongas mal por esto. Y olvida lo que Alixan dijo sobre darse un tiempo. Neil llega de Londres hoy. Quiero que esta noche cenes con nosotros en casa. Pero Alixan dijo que no quería verme. Resolveremos este problema lo antes posible. No te preocupes. Solo llega a casa esta noche. Y tampoco quiero que te preocupes más por ese efecto. Si fuera por mí, ya la habría echado de la casa, pero... Ya sabes, Alixan es muy obstinado. Pero tú me conoces. Nunca me he dado por vencida. Y me desharé de ella lo antes posible. Lo único que quiero es volver con Alixan. Más que nada en el mundo. Pero no sé si podré lograrlo, Dilek. Claro que lo harás. Escucha. Neil es lo más importante en la vida para mi hermano. La mujer que quiere estar con Alixan, lo primero que debe hacer es ganarse el corazón de Neil. Y eso es lo que tú vas a hacer. ¿Piensan que esto es un café? ¡Guarden esa porquería! ¡Háganlo! Quien quiera mantener su trabajo, que trabaje. Y ustedes guarden esas cosas. Viejo, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué te pasó? Se acabaron las vacaciones. Tómalo o déjalo, ¿está bien? Yemil, dime qué te pasa en realidad. No es nada.